esta noche desde el viajero cuántico nos vamos a acercar a un tema novedoso la magia vamos a hablar de la magia en las facetas de la magia de velas en las facetas de la luz porque se acercan unas fechas muy mágicas donde la luz en la magia tiene mucho que contar y con este tema la magia nos introducimos en el programa de hoy la magia es tan antigua como el ser humano ese ser humano que se sobresalta cuando se ve perseguido por su sombra que se sorprende con el fuego o que mira a las estrellas en la noche y les atribuye cualidades especiales intentando controlarlas y darles a veces un sentido místico y religioso la magia entendida como arte o ciencia oculta es la creencia con sus prácticas incluidas que busca producir resultados sobrenaturales mediante rituales conjuros e invocaciones la magia es un concepto muy amplio pero puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se use por eso también dependiendo de sus prácticas puede consistir en un conjunto de conocimientos con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales en resumen la magia implica la creencia o el uso de habilidades sobrenaturales para producir efectos que no son explicables por la ciencia o la razón a las leyendas sobre estos temas han contribuido también el hecho de que durante mucho tiempo los libros de magia y alquimia estuvieran prohibidos la magia también puede referirse a técnicas y trucos utilizados para crear ilusiones o efectos especiales en espectáculos de entretenimiento pero aquí no nos referiremos a ello aunque muchos de los macos e ilusionistas se hayan acercado más de una vez a los temas del ocultismo o la parapsicología en la wicca magia muy vinculada a la naturaleza diciembre es el mes de la luz dentro de los seis meses de oscuridad que abarcan el otoño y el invierno y las velas son uno de los instrumentos que propician esa luz los uricanos saben bien cómo utilizarla pero estos objetos están presentes en nuestros momentos en muchos momentos de nuestra vida cotidiana en los que sin darnos cuenta también hacemos magia y el común de los mortales invocando a la suerte al azar a la paz a la concordia a los buenos deseos porque las velas están presentes en nuestro acompañamiento y recuerdos a nuestros difuntos en nuestros deseos de cumpleaños en nuestras costumbres y comidas de navidad en la decoración y perfume de nuestras casas en aquellas veladas íntimas en las que queremos dotar de romanticismo las velas con su luz iluminan los altares de nuestras iglesias y catedrales pero también los altares de quienes creen otras divinidades están presentes en ceremonias bautismales en bodas religiosas y civiles en definitiva forman parte de los religiosos y lo profano y cuando hay un apagón las socorridas velas que no suelen faltar en nuestros hogares nos devuelven a tiempos pretéritos cuando la electricidad motor del progreso aún no había hecho acto de presencia en la vida del ser humano entonces en ese tiempo pretérito las velas sólo iluminaban aquello que se quería ver dotando al ambiente de cierto misterio al crear inquietantes sombras y formas fantasmagóricas que atemorizaban sobre todo a los niños las velas y su luz están presentes en muchos rituales de nuestra vida cotidiana aunque no nos percatemos de que son rituales porque las velas y su luz son pura magia como hemos dicho tenemos con nosotros a sandra rosco egea sandrita o sacerdotisa startet que también y con ella vamos a hablar de magia y de velas entre otras cosas de varias cosas esta noche que que tienen que ver con la magia buenas noches sandra buenas noches aníbal un placer estar aquí contigo y de hablar de magia y velas qué significado tiene para ti la magia pues mira la magia es este bueno un estilo de vida diríamos desde que me levanto por la mañana nivel de ese pensamiento esa ducha con ese agua que me limpia esas vueltas que le doy al café bueno al final es un estilo de vida no incorporar ese pensamiento mágico en ser consciente de las cosas que hacemos y las cosas que pensamos y al final lo entuyes como como un estilo de vida no o sea para mí la magia es todo es un todo es el universo es es todo en realidad o sea si lo pones a mirar es un todo bueno al alester crowley decía que la magia es para él el significado de la magia era todo aquello que tenía que ver con producir cambios a voluntad para que las cosas ocurrieran o sea que que bueno aunque ese es un significado muy 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 particular y muy sui generis de él podemos decir que la magia es pensamiento también no exacto bueno es lo más principal la gente hace más que pensando que voy a poner una vela y ya está no no o sea es que la vela empieza la magia empieza desde tu pensamiento qué vas a hacer qué deseas qué pensamientos tienes cómo te encuentras estás bien estás mal estás escuchado cómo vas vestida cómo está tu casa tu casa tu hogar es que la magia viene desde desde el principio no 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 viene el poner una vela o poder hacer un ritual viene de una preparación que lo que mucha gente dice hace este ritual sí pero no explicas que hay una preparación antes de hacer un ritual una preparación del sitio una preparación de tú cómo estás porque es muy importante cuando tú encendes una vela o cuando tú vas a hacer algún tipo de ritual tus pensamientos y cómo estás y cómo está el lugar no es lo que la gente no es consciente de ello mucho mucho de ellos y particularmente a ti que eres sacerdotisa eres sacerdotisa hasta te porque te gusta la wicca o en la wicca sí bueno la wicca es una religión de que viene del neopaganismo de lo que es el pagano mucho antes del cristianismo no viene de de bueno corriente religiosa de los antiguos celtas de los germanos escandinavos incluso indios del norte de américa de grecia de roma bueno al final bueno gerard garner que es quien creó este esta esta corriente no esta religión que él fue iniciado y él lo en sus libros lo explica y él recopiló muchos ritos y muchos rituales de esta de toda esta cultura celta y pagana en entre ellos creó la wicca que la wicca no es nada menos que hacemos que ocho festividades culto a la naturaleza a un dios y una diosa pues de naturaleza y donde celebramos las ocho festividades que es la rueda del año entre ellos ahora viene yule y entonces hacemos pues eso es que al final es el nacimiento el crecimiento la muerte que al final hace un ciclo no pues el verano la primavera el otoño el invierno pues eso la wicca lo celebramos celebramos pues que al final fíjate tú que igual que la naturaleza es nuestro interior no o sea nuestro esos meses de invierno esos meses de invierno que nos acobijamos en casa y que estudiamos y que luego viene primavera y salimos a la calle y hacemos los conocimientos los ponemos en práctica luego viene pues el verano no entonces todo tiene un ciclo igual que nosotros también internamente entonces todo viene juntado con la wicca que no solamente es exterior sino interior no es trabajar un interior tuyo con este ciclo no de la vida en general bueno y también con los cuatro elementos verdad los cuatro elementos están muy muy llenos muy implícitos vamos dentro de es muy importante bueno de hecho son cinco son cinco elementos en realidad aunque trabajamos con cuatro que es tierra fuego aire y tierra fuego aire y agua que es muy importante en la wicca y en nuestro altar también es muy importante el espíritu y trabajas mucho con el pentagrama que para muchos personas el pentagrama que está muy asociado hay el diablo el satanás no no el pentagrama con la punta realmente hacia arriba representa los cinco elementos o sea que es un amuleto protector siempre protector y que representa esas cinco puntas que tiene una estrella siempre cuando la punta del norte punta hacia arriba la hacemos al revés obviamente es una cruz que es otro tipo que es para llegar al otro lado de la magia pero la punta hacia arriba trabaja mucho en wicca que trabaja lo que sea las cinco puntas del pentagrama entre ellas está el aire y la tierra el fuego el agua y el espíritu que daños hace mucho con el pentagrama que daños hace que daños hace a veces las películas bueno las películas la falta de información la falta de conocimiento hay mucho yo que estoy en redes veo a veces cada cosa que me me quedaría calva pasa que intento no mirar mucho porque a veces veo cosas que digo a ver o sea aquí falta un poco de conocimiento un poco de investigar a quién sigues porque de verdad que incluso con velas no solamente veo cosas de religiones o tal sino sino cómo poner una vela dónde pones una vela y es como no no por favor o sea entre ellos el círculo de sal muy muy famoso ahora con un círculo de sal en todas las velas no sé veo cosas que pero bueno al final es una falta de conocimiento o sea por eso es muy importante el estudiar el saber a quién de quién y con quién aprendes porque hay muchos libros y pero no todos libros explican bien cómo he podido leer la wicca angelical o sea dónde se ha visto la wicca angelical no existe no existe la wicca angelical no existe no puedes juntar el paganismo con unos ángeles o sea el ángeles viene el cristianismo y la wicca viene el pagano entonces no existe la wicca angelical o sea no existe o sea otra cosa es que tú quieras montar un altar que sea eclíptico y que hoy tenga que quiero llamar al arcángel graviel o o y miguel entonces yo pongo pues mi altar en verde pongo una vita verde para arcángel pongo una foto del arcángel pues muy bien pero no luego no me pongo los cuatro elementos no me hagas una wicca porque no tiene sentido claro o sea tú en tu altar puedes montar el altar como tú quieras pero no mezclar conceptos entonces la wicca angelical no existe como no existe sacerdotisa de elementos yo soy sacerdotisa del agua de la tierra del fuego no existe o sea no existe eres sacerdotisa con tus cuatro elementos que te ha batizado un druida o una sacerdotisa mayor en tal caso con tus colores con tus colores y con tu nombre bruja y eso tú lo sabes bien y los lo conoces si es bien este tema no existe bueno ese es forma parte de tú bien conoces este tema además sí no me metas ahora a mí en ese jardín pero evidentemente sí lo conozco y estoy de acuerdo contigo lo que pasa que en ese en ese en ese conglomerado que hay de de conocimientos y sobre todo de gente de personas que por suerte por desgracia de la manera que sea no han tenido no han podido profundizar se quedan con cositas con trocitos de cositas y con eso pues crean toda una una historia en conjunto y entonces vienen vienen estas cosas de las que que me perdonen lo que nos escuchan algunos pues pues nos reímos pero mira yo yo volviendo retomando un poco el hilo de que hablábamos del del pentagrama y ahora después hablaremos de las velitas y y demás recordaba que el pentagrama el pentagrama en sí es pitagórico pitágoras fue la primera persona que habló relacionando la magia y las energías precisamente con los símbolos en este caso el pentagrama y de ahí viene precisamente que eso se rescata como otras muchas cosas por 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 gartner y en la en la cuica que no existía antes de gartner vale existían los ritos feltas o el mundo felta el mundo vikingo el mundo de la asatru etcétera eso sí existía pero él recoge muchísimas leyendas y mitos y conforma lo que hoy en día es la wicca que antes no no existía no esa esa como tú dices religión neopagana que rinde culto a los cuatro elementos y el quinto que es los cuatro elementos están representados en el propio pentagrama el quinto sería el espíritu el espíritu que que llena todas las cosas no por eso de ahí que tú bien dices que la punta del pentagrama hacia rifa lo que pasa es que luego pues en otras magias que además a nosotros no nos gusta tocar se pone poco abajo y entonces es la luz en la luz en la alusión contraria que no es la nuestra y la equivocación viene por las por las películas y demás entonces pues eso la wicca es rinde culto a los elementos de la la naturaleza y con ellos al símbolo del pentagrama pero que bueno como como tú dices insisto pues hay muchas malas interpretaciones o interpretaciones erróneas derivadas de exacto bueno esas faltas de conocimiento y eso es y de saber a quién realmente sigues y formarte no porque esto no es una formación o saber wicca o saber o iniciarte a ser utilizada no es de un fin de semana o sea es de tiempo es mínimo de un año no es de un curso un taller de un fin de semana que está muy de moda que está muy bien para iniciarte o coger conceptos pero que no te enseñan realmente a nada o sea son pequeños talleres para tocar un poco la magia para tocar un poco esto pero no para para dedicarte a esto esto se tiene un tiempo y tiene un trabajo detrás es como todo o sea es como quien va a la universidad o quien va a todo en fin como como todo ahora sí que quiero que vayamos al tema de las velas porque tú eres conocidas por las velitas de sandrita las velitas de sandrita porque tú haces velas y tú empezaste te acercaste a la magia antes de ser corrígeme si me equivoco antes de ser wicana empezaste a trabajar las velas luego con tus estudios de wicca profundizabas en las velitas que te lleva a hacer velitas a hacer velas mira lo de las velas viene desde pequeña yo siempre de pequeña me obsesionan las velas de colores de formas me encantaba entrar en esas tiendas esotéricas y me iba directamente a la sección de las velas y siempre mi madre me acuerdo que siempre me decía siempre ponía velas en mi casa encendía velas y me decía mi madre que siempre me va a sacar más la casa de hecho algún algún mueble ha sido perjudical pero quien no ¿no? quien no ha puesto una vela y se la ha reamado pero claro lo mismo ¿no? por falta de conocimiento y de seguridad porque no hay que olvidar que trabajamos con el elemento fuego ¿no? pero siempre me han encantado siempre me han llamado mucho mucho la atención esotó los colores y la significación de los colores y yo me acuerdo que seguro los oyentes acordarán de esa revista de la Bravo y la Superpop que había una sección que colgaban esas cosas por una velita verde para el jueves para no sé qué pon un puente una bueno era una sección y yo esas hojas Aníbal las recortaba y las archivaba ¿sabes? luego sí que ven estoy hablando que tenía 10-11 años luego sí que es verdad que ya vino la época de la juventud de salir de novios para arriba para abajo y hice un día de esto de limpieza y las tiré pero claro con los años las velas siempre han estado en mi vida siempre he puesto velas pero con los años y ahí empezó a trabajar la magia y la wicca me di cuenta que descubrí lo que era un grimorio que yo no sabía entonces lo que era un grimorio y me di cuenta que yo ya desde pequeña ese archivador de cosas lo que estaba creando era un grimorio o sea fíjate tú que ya inconscientemente en mi interior ya hacía esa carpeta que hoy en día es el libro de las sombras o un grimorio o sea la magia las velas siempre han estado en mi vida y con ella claro el conocimiento de una vela de un simple que ponía una vela que claro yo compraba la vela en los chinos o en las tiendas esotéricas la encendía decía a lo mejor la oración que venía y ya claro con los años vas aprendiendo de que no que es mejor hacerlas tú con tu impronta pedirles cogerlas porque las velas hay que intencionarlas hay que decirles a la vela lo que tiene que hacer o crear su espacio crear su sitio los elementos acordes para esa vela claro eso con el tiempo como digo yo con el conocimiento tu ritual que a lo mejor pones una vela y te vas cosa que no se puede hacer estás haciendo un ritual y necesitas tu presencia claro con el tiempo claro no es lo mismo ahora que o sea cuando yo era pequeña ahora que claro mis velas tienen ya unas hierbas acordes para ese tipo de ritual contienen siempre velas de cera de soja porque yo no trabajo con parafina es una cera de soja natural contiene pues el color acorde para ese tipo de ritual hola con unas instrucciones todas mis velas vienen con un ritual hola si si ha habido un momento que te he perdido pero pero me escuchas ahora venga si si ah vale vale si estabas hablando estabas hablando de que las bueno pues todo es si las velas si 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 me escucháis ¿verdad? dime si si te estamos escuchando si vale pues eso que las velas pues que todo tiene su color y su vibración que es lo que yo creo ¿no? pero claro esto ha sido a través de un conocimiento de magia durante años claro ahora mis velas tienen mucho más poder que a lo mejor hace tres años atrás porque las velas igual que otras cosas de la magia tiene que ver mucho la intención que se le pongan ¿no? y la magia es intención y es pensamiento ¿no? entonces claro me hacía gracia esto que decías de que la gente pone una vela intentando que se produzcan unos cambios o que ocurran unas cosas sea quien sea quien de donde venga la vela y quien la haya hecho y se va la deja encendida y se va entonces es como si la intención no estuviera allí presente ¿no? exacto es muy importante no solamente muy importante que la vela sienta tu tu presencia ¿vale? porque es una vela que tú has puesto para un ritual para un deseo o para una eliminación de algo es muy importante estar en casa no significa que te dejes estar sentada enfrente de la vela que podrías estar perfectamente para mirar su llama y mirar como como va quemando pero tienes que estar presente tienes que estar en casa sobre todo a la hora de encenderla que eso mucha gente no lo sabe tu pensamiento es muy importante si tú te encuentras mal Aníbal si tú estás mal estás depresivo si tienes malos pensamientos si quieres poner un abrecaminos porque necesitas abrir camino no va a funcionar ¿por qué? tú no estás bien la primera persona que tiene que estar bien empoderada que tiene que estar contenta que tiene que pedir ese abrecaminos o ese deseo eres tú tú tienes que estar bien primero date un baño pégate un baño haz una meditación prepara tu hogar cómo está tu habitación dónde vas a colocar esa vela tienes un altar limpia tu espacio limpia tu casa tu hogar antes de hacer ningún tipo de ritual sobre todo qué pensamiento tienes porque si tu pensamiento es negativo si tu pensamiento es de víctima si tu pensamiento es de envidia no puedes hacer ningún tipo de ritual antes debes de de limpiarte de limpiar esos pensamientos y ser buena persona estar bien estar tranquila saber claro lo que quieres pedir a esa vela para que esa vela sienta tu presencia porque al final el pensamiento es lo más poderoso que hay para todo hay gente que me dice es que solamente me vienen desgracias siempre me vienen desgracias digo ya pero si como son tus pensamientos si estás pensando que voy a salir a la puerta y ya me va me va a pillar un coche pues claro hay que trabajar mucho los pensamientos que eso la gente no lo sabe es muy poderoso los pensamientos pero mucho más de lo que la gente se cree tus velas también tienen ¿estás de acuerdo con eso? sí pero claro yo defiendo igualmente si la intención tiene que ser acompañada de un pensamiento el pensamiento lo es lo es todo mira precisamente por eso hablamos tú sabes que yo enseño temas de parapsicología lo sabes perfectamente una de las cosas en que hacemos hincapié es precisamente en el pensamiento y de ahí viene que se hable del pensamiento mágico el pensamiento mágico lo es todo uno tiene que saber pensar y saber ordenar sus pensamientos pero además de eso en cuanto a la magia nos referimos tiene que tener un pensamiento mágico tiene que tener esa creencia o esa fe en que aquello va va a ocurrir y eso solo lo conforma en la mente el pensamiento es como si fuera una auto hipnosis que uno se hace a sí mismo en la que tiene fe en una cosa entonces ese poder entre comillas es el pensamiento mágico y si uno no está convencido de eso como dirán algunos como lo va a escuchar el universo o quien sea que esté pendiente de esa vena que ya sería adentrarnos en otros caminos también pero si claro ya como siempre digo tú puedes llamar al universo a Dios o alá a quien tú quieras porque al final según lo que tú quieras una vela tú puedes llamar a quien tú quieras tu identidad o tu ángel o tal pero claro está claro que tienes que tener ese pensamiento positivo ¿vale? y estar bien y hacer un como te digo una hay que prepararte antes hay que hacer pues como estás la casa tú ducharte estar vestida para hacer tu ritual no podemos hacer un ritual en pijama no podemos hacer un ritual estando mal o con fiebre yo de hecho yo no Aníbal yo no hago velas si yo un día me levanto estoy mal porque obviamente soy persona yo no soy perfecta nadie es perfecto y todos tenemos unos traumas todos tenemos unos miedos que para esto también está muy bien hacer crecimiento personal de hecho siempre lo recomiendo de hecho en parapsicología hay una rama que se llama crecimiento personal y yo a través de que he hecho parapsicología y crecimiento personal debo decir que he visto y he trabajado muchos traumas muchos miedos que yo tenía o que tenía y ocultos que no sabía y con eso lo he trabajado y claro al trabajar eso tú creces como persona y lo que tú sabes que todo el mundo tenemos luces y sombras y esas sombras que tú sabes que están ahí por linaje por familia por creencias o por lo que sea son más fáciles de ver de aceptarlas y perdonarlas cuando tú aceptas perdonas y aprendes de que tienes unas sombras ahí tú creces como persona entonces al crecer a la hora de trabajar todo incluso tu trabajo tu vida tu pareja tus velas todo lo que hagas tiene otro conocimiento y tienes otra personalidad y creces y es muy importante eso entonces yo cuando estoy mal Aníbal cuando tengo esos días de hoy mira hoy no me encuentro bien tengo un poco baja por lo que haya sido yo no puedo hacer velas no hago velas y a lo mejor tengo un montón de velas que hacer pero ese día me lo tomo para mí para meditar para estar tranquila para dormir veo una peli y a lo mejor tengo ahí en plan ostras madre mía tengo que hacer un montón de velas pero no puedo no se puede hacer algo cuando tú estás mal tienes que parar y de eso habla mucho en el equivalión en el equivalión una de las tiene siete leyes herméticas y una de ellas habla de ritmo habla de la polaridad tiene ritmo o sea es muy importante y la causa y efecto es muy importante cuando hace las cosas cómo hace las cosas tener tiempo un ritual no se puede hacer ya me voy ostras es que en una hora me tengo que ir a trabajo cuando tengas tu espacio y tu tiempo es muy importante y eso tampoco la gente lo sabe o tiene conciencia de ello es importante saber esas cosas claro imagínate en el equivalión ya hablaba de esto imagínate bueno de eso y demás cosas la vibración el sentido de la vibración y demás cosas quiero también pues aclarar una cosa que una cosa es el sentido de cómo cargar una vela hacer una vela trabajar una vela que es el caso tuyo que las tienes para dárselas a otra persona y otra cosa es esa persona que pone su vela ya debidamente preparada cargada por una persona en este caso como eres tú Sandrita y que se va a poner ahí a pensar sobre su trabajo su pequeño ritual o su pequeña intención las dos cosas son importantes pero claro sin la primera sin una buena carga una buena intención de la persona que la hace que la conforma a partir de ahí hay una cadena de todo lo demás y también quiero me gustaría claro por eso insisto que no puedo no puedo hacer velas si no estoy bien entonces ahí viene el problema si yo no estoy bien no hago velas porque esa energía que se impronta va a quedar en mis velas entonces yo hago velas cuando estoy bien entonces ya de aquí salen ya desde mi altar y van a los hogares pero también es muy importante la persona que va a encender la vela ¿vale? entonces los dos lados son hiper importantes desde que yo hago la vela hasta la persona que la enciende son dos factores muy 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 importantes luego luego y otra cosa también que quien pone una vela tuya tampoco tiene que ser wicano o sea que no tiene nada que ver los estudios de uno o de otro para la intencionalidad de esa vela o para que esa vela cumpla su función no para nada sino que cualquier persona puede poner una vela con una intención y ya está y las personas que me compran la vela muchas de ellas exacto muchas personas que me compran mis velas son iniciados o gente que no sabe no sabe nada de la magia de hecho por eso yo como yo sé esto todas mis velas todas vienen con su hoja explicativa de cuando encenderlas de cómo ponerlas incluso les doy una oración eso no quiere decir que luego esa persona pueda dar o pueda pedir aparte de su oración que viene con la vela otra oración ¿vale? eso ya dependerá del conocimiento ¿no? pero como yo sé que mi vela cuando sale de aquí no sé a qué hogar va a llegar claro muchas personas que son iniciadas o muchas personas que no saben de la magia entonces ya mi hoja yo ya explico un poco pues que contiene cómo deben colocar la parte en plan cuidado ponlo en una bandeja porque muchas personas lo ponen siempre en un platito pequeño no, no una bandeja dejar que la vela se extienda porque encima es de vera de soja se extienda que vaya por donde ella quiera porque muchas de ellas hacen dibujos ¿no? dejar su tiempo es muy importante entonces todo eso siempre lo explico en mi hoja porque es muy importante a la hora que le llegue al cliente que no solamente le llegue una vela y diga sí, enciéndela y ya no, no ¿cuándo hay que encenderla? y eso muy poca gente lo hace tú vas a una tienda esotérica o lo que sea te compras una vela están hechas en plan masivo están hechas en plan masivo no lo mismo no lo mismo claro exactamente continuando con las velas tus velas tienen una cosa tienen chance y tienen símbolos también ¿verdad? aparte de hierbas sí exacto aparte de las hierbas acordes según qué tipo de ritual vayamos a hacer todas mis velas contienen algún tipo de charm claro ese charm claro está peinado y canalizado y después de haberse quemado la vela concentra todo ese deseo o toda esa energía en ese charm entonces ese charm siempre lo digo que ese charm hay que llevarlo con nosotros ya sea en un herero o ya sea colgado una pulsera o un collar porque te va o a proteger o te va a abrir ese camino o lo que te va a ayudar es esa energía ¿no? depende de lo que ya hemos hecho de vela entonces siempre siempre contienen algún elemento importante para que esa energía siga estando contigo y digamos y símbolos también y hierbas ¿no? también también puedes hacer símbolo ya sea símbolo pentagrama o ya sea algún tipo de símbolo claro dentro de la simbología tenemos pues claro la simbología mágica o la simbología sagrada ¿no? entonces es claro depende de qué vela puedo hacer o puedo escribir en la base algún tipo de simbología para mayor protección o para mayor fuerza a la vela claro ahora mis velas ahora mismo están en proceso de tener dos tipos de velas es decir van a haber velas mágicas normales de que también tiene alta o sea son potentes pero son mágicas pero luego ya empiezo a crear a crear gracias a un poco de alquimia que empecé a estudiar alquimia un poco de alquimia un poco de alta magia ya van otras velas mucho más potentes ¿vale? que ya entrarían en alta magia claro depende de qué necesidad o qué problema o qué necesiten pues mis clientes yo puedo asesorar si puede realmente hacer ya una vela mágica o ya entraríamos depende qué problema en una vela de alta magia entonces ahora estarán dentro de nada ya lo empezaré a separar en mi Instagram porque habrán dos tipos de velas las mágicas y las de alta magia como simbología como que pasa en simbología ¿no? simbología mágica y simbología sagrada ¿no? que están esas dos vertientes por lo mismo igual que hay igual que hay velas y velones ¿no? exacto bueno va a depender mucho hay velas más pequeñas pero no quiere decir que sean más pequeñas no tengan mayor concentración porque a veces incluso en los botes pequeños está la mayor concentración y luego hay otros velones hay otro tipo de velones ahora estoy bueno ahora he creado un velón de fin de año que está en el pack de Navidad bueno hay diferentes velas para según qué tipo de estación hago también las velas obviamente de la rama de Huicca de los Abas de los Tres Abas hay velas de limpieza negras y blanca que dices tú ostras qué diferencia bueno la vela negra Aníbal para aquí los espectadores que nos están escuchando o estudiantes la vela negra es buenísima buenísima para limpieza obviamente qué pasa que si tú encenas una vela negra porque yo te lo he dicho pero tienes miedo porque una vela negra para ti uy es que voy a amar los barcos astrales o esto es magia negra entonces no pongas una vela negra porque es lo que estábamos hablando antes el conocimiento tiene poder el pensamiento tiene poder ah si tú entiendes una vela negra y la entiendes y estás segura que te va a quitar todo el mal entonces ahí sí ahí te hace la vela negra y realmente le quitamos esos miedos esos perjuicios a las velas negras es poderosa es muy 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 buena para ello es como un arquetipo universal donde el negro se asocia en nuestra sociedad con lo oscuro con lo negativo mientras por ejemplo en Egipto era todo lo contrario entonces pues claro y con esto has tocado los colores también los colores son importantes en las velas hay velas de colores para distintas cosas ¿no? Exactamente cada color tiene una vibración bueno en cromoterapia ya se estudia eso y tiene una vibración y con ello trabaja unas series de energía ¿no? entonces claro cada vela depende para qué va intencionada se puede hacer velas de varios tipos de colores o de dos o de tres o de cuatro incluso o más o se puede hacer pues de un solo color depende del potencial que tú quieras crear ¿no? entonces claro un abricaminos por ejemplo hay gente que hace de otra manera pero yo por ejemplo para mí un abricaminos es roja y amarilla de la fuerza de rojo de la fuerza de romper de ¿sabes? de esa pasión por ese abricaminos que se abre y luego tiene pues esa energía del amarillo de la vitalidad de la fuerza del sol de atraer ¿vale? entonces es muy importante tener un poco de conocimiento sobre colores para crear las velas también también se están acercando unas fechas muy señaladas como es la Navidad y Yule mencionadas que has hecho una vela profeso para la Navidad o sea para Yule en el caso tuyo de la Wicca ¿qué nos tienes que decir de Yule? se hacen unos ritos especiales ahora Yule y y tanto Yule bueno la celebración del solsticio de invierno los antiguos pasajeros nos pedían que al sol que volviera es el 21 de diciembre y es una noche que pues recogemos un poco de latitud donde se entienden las velas al honor al sol porque queremos que el sol pues vuelva a nacer y que vuelva a nuestras vidas ¿no? Muchas de las actuales tradiciones de Navidad viene de eso de la corona de Adviento y el tronco de Yule viene de la fiesta pagana de Yule de hecho igual que el acebo igual que el muerdago de eso el muerdago viene del duismo tú bien sabes de eso pues celebramos esa festividad ¿no? que antiguamente era pagano la Yule que viene de Yule pero que bueno luego que se animó el vino y crearon la Navidad yo sinceramente celebro las dos cosas de hecho están creadas las dos velas podemos celebrar hay mucha gente en mi casa y celebro las dos cosas obviamente sí yo en mi 21 celebro mi Yule mi altar haciendo mi velita y todo y luego Navidad también la celebro ¿por qué no? porque pues con mi familia porque al final la Navidad es mágica allá donde tú quieras es el símbolo de luz es el símbolo de familia es el símbolo de estar de juntos tenemos ahí también el árbol de Navidad que también viene de antiguo también aunque la gente se pense que es de bueno de cristianismo no no o sea viene también del pagano y se pueden llevar mutuamente las dos se pueden celebrar dos cosas obviamente claro o sea yo soy una huica ecléptica y yo celebro todo lo que sea para el bien y para la salud y para el sol y para el bien yo lo celebro todo y yo también pero mira decías este tema de Yule o de las celebraciones neopaganas y del cristianismo la verdad es que cuando llega al cristianismo con algunas tradiciones algunas formas de entender cosas se intenta acabar y como no se puede lo que se hace es solapar y poner las mismas fechas de celebraciones cristianas solapando a las neopaganas que existían antes haciéndolas coincidir más o menos en las mismas fechas y con lo cual para acabar considerando que lo que se celebra es lo último cuando en realidad está puesto por encima de lo que ya existía antes claro lo que pasa es que hoy en nuestros días y si yo creo que es así hay un resurgir de esas nuevas de esas antiguas no nuevas de esas antiguas formas neopanas que es claro que están digamos haciendo un contrapeso a esas otras festividades y que una no quita a la otra pero si efectivamente hay un contrapeso en cuanto a celebración de unas y de otras en los pueblos nórdicos en Escandinavia en Noruega todo lo que es la Europa del Norte las velas y la festividad naturales tipo Yule se celebran muchísimo no han dejado de celebrarse nunca invariablemente de que uno sea cristiano católico más o menos invariablemente de eso lo que sí es que está claro que yo creo que pueden convivir las dos cosas realmente ¿no? efectivamente eso es lo que te decía Aníbal que pueden convivir las tres perfectamente yo de hecho ya lo digo o sea yo he celebrado las dos cosas porque al final yo siempre he dicho da igual a quien le reces da igual que que te sientas mejor siempre y cuando sea hacerle bien hacerle bien según una persona da igual lo que celebre siempre y cuando sea hacerle bien o sea es porque es lo que decimos siempre hay una lucha entre el bien y el mal siempre lo ha habido siempre lo habrá entonces tus pequeños actos cuentan ¿vale? hay gente que dice es que no puedo hacer nada bueno es que sí que puedes hacer mucho por ti y por tu alrededor si tú estás bien si tú te cuidas si tú cuidas tu pensamiento si tú cuidas tus cosas si tú haces el bien eso es un eco ¿vale? es un efecto una cosa un efecto tu familia también estará bien porque tu familia te ve contenta te ve bien te ve saludable eso también afecta a tu familia tu familia ya cambia la energía cambia tu hogar cambia si no te gusta hacemos cambios hay que hacer cambios no te quedes con algo que no estás feliz busca otra cosa mientras muévete el mundo está en contraestamente cambio pero claro el cambio puedes hacerlo hacia el bien o hacia el mal entonces claro también cuida tus pensamientos sana tus heridas claro todo viene desde tu interior o sea todo el cambio que quieras hacer en el exterior empieza por el interior de uno entonces ahí es donde viene que da igual qué religión tú seas o qué herida tú hagas o ya seas wikana ya seas cristiano ya seas da igual siempre que lo hagas hacia el bien está bien y una se puede combinar con la otra perfectamente porque las dos trabajan para dónde hacia el bien hacia ser buena persona y eso es muy importante que la gente lo sepa que por mucho que tú quieras entrar a la wikana no estás faltando respecto al cristianismo no, no que puedes hacer las dos perfectamente como he dicho antes tú puedes hacer un día llamar a Arcángel Miguel en tu altar porque te hace su ayuda como al siguiente día cambiar poner los cuatro elementos y hacer un ritual a la abundancia ¿entendéis? o que puedes mezclar dos cosas sin ningún tipo de problema bueno, juntos juntos pero no revueltos no exactamente juntos no o sea, realmente si yo creo yo hago un ritual para X hay que ordenar mi altar para X si yo quiero hacer pues la ritual de Yule pues voy a poner mi ventagrama mis cinco elementos mi vela de Yule y no pondré un Arcángel porque no casan o sea, guardaré el Arcángel lo quitaré del altar de momento y ya está una última curiosidad una última curiosidad Sandrita el muérdago tú lo telifas ¿no? ahora en estas fechas sí, claro mi vela de Yule tiene que tener un muérdago porque es muy importante aparte que es una planta muy, muy, muy muy importante para el ruido o sea, es una parte si tú de eso lo conoces bien es una planta muy mágica en este tiempo bueno, pues no sé me gustaría hacerle una cosa vamos a celebrar Yule porque solemos celebrar siempre que podemos estas festividades y si alguno quiere acercarse porque lo celebramos Yule en algún lugar en este caso de la provincia de Tarragona si quiere ponerse en contacto contigo pues que lo haga no creo que queden muchas plazas pero alguna debe de haber todavía porque el aforo lo solemos tener limitado y hacer ese llamamiento también si te parece si claro el 17 el domingo 17 por la mañana de 10 a 12 celebaremos Yule en el cual tú estarás ahí presente y le aceleramos como tú dices acerca de de Tarragona y nada quien quiera apuntarse porque quiere venir y vivir esa experiencia nada que se pongan en contacto conmigo a través de Instagram en las veritas de Sandrita y me manden un mensaje privado y se pongan todo conmigo y a ver es muy bonito la verdad Y además a través de la velita de Sandrita es como se pueden acercar a conseguir una de las velas tuyas ¿verdad? Sí velas o también juego información a veces juego algún tipo de ritual no solamente juego velas sino a veces que juego información que yo creo que es importante o los ciclos lunares porque también me gustan muchísimo los ciclos lunares también hago velas de las lunas bueno es un poco todo lo que es dentro de la magia una magia bonita una magia blanca una magia de conocimiento porque el conocimiento como hemos dicho antes es muy importante e intento pues poner un poco de pinceladas o hierbas o cosas que la gente pueda tener un poquito de conocimiento y ponerlas a práctica no solamente es de velas sino un poquito también de magia en general yo intento que sea así sencillo para principiantes porque siempre digo que si quiere aprender ya se tiene que exponer hacia magia ocultismo o para psicología para adentrarse más a lo que sería ser un buen practicante de la magia pues lo vamos a dejar ahí este ha sido el primero espero que más programas que tengamos contigo dedicados a esto en este caso en particular a la vejia a las velitas y a la magia en navidad vale pero bueno seguirán otros espero que sigan otros temas los armonetos los talismanes que ahí los tenemos y otros aspectos de la magia que es muy amplia pues cuídate es muy bonita cuando quizás no acabas la verdad cuídate mucho Sandra Sandra Roscoejea un placer un abrazo un abrazo para todos para los oyentes y que nada muchas gracias por invitarme y espero que bueno que la magia siga hacia el bien hacia lo bonito y que mucha gente aprenda lo bonito que es la magia y el saber y el estar que la magia está presente en los corazones de todos en esta navidad exactamente un beso y un abrazo muy muy grande saludos hasta luego amigos amigas hasta aquí el viaje de hoy nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico gracias a todos por estar ahí